Hola, ¿qué tal? Soy José Carlos Villajulque, especialista en automatización industrial y quiero invitarte a mi masterclass donde te voy a enseñar las fallas más comunes y recurrentes que vas a tener o que puedes tener cuando trabajas con PLCs. En esta clase te voy a enseñar cómo mi top 5, las 5 fallas más comunes que pueden ocurrir o que se presentan cuando trabajamos con PLCs y también cómo solucionar dichas fallas, cómo gestionar los riesgos al trabajar con PLCs, temas de repuestos, ¿ok? Y también mis mejores tips para que te ayuden a avanzar en tu carrera de programador de PLCs. Lo que tienes que hacer ahora mismo es registrarte haciendo clic en los botones de abajo. Recuerda que tenemos siempre capacidades limitadas por el sistema, ¿ok? Y finalmente te invito a que compartas este enlace con todos tus amigos en tus redes sociales. Estoy seguro que muchos de ellos te lo van a agradecer, ¿ok? Así que eso es todo. Te veo dentro de la clase.